¿Qué es la obra de TUCU? Porque, como lo dije ya en más de una oportunidad, es mi oportunidad de homenajear y recordar al querido Antonio, que fue un personaje querido por todos los que lo conocieron, y también de homenajearlo a Paco con su canción que la hizo por aquellos años, cuando ocurrió todo esto que fue realmente muy fuerte para la población. Así que lo mío acá es un gustazo que me doy, es un homenaje doble. A Antonio por un lado y a Paco, con el que éramos grandes amigos, por otro. La canción de Paco reflejaba un poco la vida de Antonio, pero también cómo fue su final. Sí, vos sabés que yo la canté siempre de chico porque, bueno, si bien Paco era un poco más grande que yo, me la había enseñado en aquellos años. Y no sé, pasó algo mágico con esa canción. Yo no me la olvidé más. Parecía que había como un destino. Y charlando con uno, con otro, con gente de esto, hemos llegado a la conclusión que soy el único que recuerda la letra y recuerda la canción. Así que no me queda otra que mostrarlo, que ya la grabé a la canción, al menos en un estudio casero, en mi casa, para que por lo menos quede un registro. Porque no sería justo que se pierda esa obra tan linda que hizo Paco, tan sentida, tan noble, que en ese tiempo era un chico de 20 años, pero realmente está muy bien redactada. Tiene frases muy bien redactadas. Son esos momentos de inspiración que tienen los artistas y Paco, vaya que lo era. Darío, bueno, ¿la invitación es para toda la comunidad hoy a acompañar? Sí, a las 8 de la noche estamos acá. Va a haber gente que de una manera u otra estuvo involucrada con esto. Un agradecimiento de mi parte, un agradecimiento especial a Chiche Fileas, que fue el que obtuvo la foto más artística que tenemos de Antonito. Hermoso, sí, la imagen que va a quedar acá plasmada y con lo lindo que es, ¿no? También ver ese rostro, esos ojos. Sí, porque viste cómo es la vida. Uno en el día a día no se va dando cuenta de que por ahí tenés un personaje a mano en tu ciudad y que creés que lo vas a seguir viendo siempre y por ahí... Hoy cualquiera saca una foto, todos tenemos celu, tenemos miles de fotos guardadas en el teléfono, pero en esos tiempos hay escasas fotos de Antonio. O sea que es muy meritorio y lo hable la gente que se sacó, le sacó alguna foto para que las nuevas generaciones o la gente joven que no supo de él por lo menos tenga una idea de quién era. Y en la canción Paco habla de su pequeño cuerpo y de su gracia y de su risa permanente que se escuchaba a lo lejos. Ese era Antonio. Así que, bueno, yo sinceramente estoy muy agradecido a Chiche Fileas que nos tenga esas dos fotos tan bellas que él le hizo con el sombrero de la cual Tucus sacó, extrajo para hacer este mural.